Y las manos arriba, las manitas arriba de todos los cumbieros, a ver, quiero que me ayuden a cantar este tema bien fuerte, bien fuerte. Estamos grabando en vivo y quiero que todos ustedes lo canten y dicen así, escuchá. Tengo el corazón. Esa botella fría, la que alegra mi vida. Y las palmas arriba, las palmas arriba, y las palmas, las palmas, las palmas. ¡Cumbia! 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 Para Vanessa, para Diana, a favor de José, un saludo. Para Huicre, para Tacha. Tengo el corazón, que el piano es muy mal herido, esa botella fría, la que alegra mi vida. Tengo el corazón, cargado de sentimiento, para olvidarme de ella. Amaneceré pidiendo, esta noche saldré, a refugiarme tal vez, en los brazos que ayer, y que vuelva a nacer. Y esta noche saldré, a buscar una mujer, que me ayudó a olvidar, que te quise y comenzar. Volverás. Llorando, buscando mis besos, mentiras, dirás que te busqué, y que no te encontré. Volverás. A decirme de nuevo, te quiero, tal vez verás, y las manos arriba, los juguero, a ver... Volverás. Porque los hombres también lloramos, por amor, las manos arriba, a ver... A veces cuando un hombre se hace estricto en secreto, necesita llorar, llorar, llorar. De veces cuando necesita que siga lloviendo, un aguacero de lágrimas, que pueda cubrir mis lágrimas, y yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor. Si salgo a la calle, si salgo a la calle, con lluvia que cae, con lluvia que cae. Tengo partido el corazón, y la lluvia no cae. Y como dice, a ver... Quisiera llorar lloviendo, para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua, quisiera llorar lloviendo. Los hombres también lloran, déjame llorar, quisiera llorar lloviendo. Para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua, para cubrir mi cara y no me veas llorar. Y las manos a reoer, y no me veas llorar, cheta, 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 agarrate de esta. Fuerte los aplausos para la banda, para todos ustedes que hacen el aguante. Seguimos con más cumbias, seguimos presentando temitas. Nos ponemos un poquito románticos con la voz de Sofi. Esto dice así, escuchá. Las manitos arriba a los hallanadores prendidos. Un saludo para Day, para Bibi, para Chiche. A vos, he venido a hablar de a vos. Disculpa que te lo diga, pero lo tengo que hacer. Para mí o Cascarudo. He escuchado por ahí, que ya tiene un nuevo amor. Aquí hay que estar conmigo, ahora duerme con vos. Y no es mala mi intención, yo lo hago de corazón. Para Bibi. No quiero que otra sufra como he sufrido yo. No dejes que te trate como a mí, no dejes que te grite como a mí, no dejes que te pegue como me pegaba a mí. Ese pibe no tiene corazón, no importa más las drogas ni el alcohol. Antes hay que estar contigo, antes hay que estar contigo. Quiero quitarme ese amor. Quiero quitarme ese amor de la cabeza, y ese tonto corazón, no me lo deja. Me tiene tan encarcelada, escucho como si me hablara. Y no lo puedo olvidar, y no lo puedo olvidar. Díganle que sigo enamorada, que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida. Díganle que muero por sus besos, que espero su regreso. Que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Díganle que sigo enamorada, que me hace tanta falta. No lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no lo olvida. Díganle que muero por sus besos, que espero su regreso. Que su amor es un fuego encendido, que no puedo apagar dentro mío. Si sales con otra mujer, te mato, te mato. No se te ocurra mentir, cuidado, cuidado. Ay, si me llego a enterar, te mato, te mato. Yo soy el único amor a tu lado. No te vayas a olvidar, nadie ocupa mi lugar. Y no salgas por ahí, te vas a arrepentir. Yo te mato, te veo con otra y yo te mato. No juegues con un juego que es muy malo, y tú te puedes quemar. Yo te mato, te veo con otra y yo te mato. No juegues con un juego que es muy malo, y tú te puedes quemar. Yo te mato. Para Benel, Rocío, Silvina, para Ema, para Carpincho, para Petera, para toda la gente del barrio que están aquí presentes. Seguimos con más cumbia, las manitos arriba, las manitos arriba.